La condesa viuda de Romanones Familiares y amigos dan su último adiós a la condesa viuda de Romanones La ex espía norteamericana falleció el pasado lunes a los 94 años. Lulú Figueroa en el entierro de la condesa viuda de Romanones . Los restos mortales de Aline Griffith recibieron sepultura este martes en Madrid, en una íntima ceremonia a la que acudieron sus familiares y amigos. La condesa viuda de Romanones falleció el pasado lunes a los 94 años y han sido muchos los que quisieron despedirse de ella en el cementerio municipal Nuestra Señora de la Antigua. No faltó su nieta Lulú Figueroa Domecq. . La pintora y aristócrata, visiblemente afectada, acudió al entierro vestida de luto y con su mirada de tristeza oculta bajo unas grandes gafas de sol. . Lulú Figueroa junto a la condesa de Romanones Belén Díaz. . La joven acudió acompañada de su marido, el historiador y antropólogo Adrián Saavedra, con el que acaba de cumplir su primer aniversario de boda. . . De entre los miembros de su círculo más cercano, tampoco faltaron las hermanas Blanca y María Suelves. . La condesa viuda de Romanones, una mujer menuda, coqueta y siempre elegante, recaló en España el 31 de diciembre de 1943 tras ser reclutada por la Oficina de Servicios Estratégicos, OS, antecesora de la CIA. . . Durante su estancia como agente norteamericana entabló amistad con miembros de la alta sociedad. .